Música El frío que hace esta mujer Mi mente no es la misma, mi rostro tan joven Están pasando cosas que veo de lejos Y empiezo a preguntarme si otra vez seré yo De que se ve al espejo el riso De que a su alrededor no cabe nada Y ser el mismo no lo sé De que se ve al espejo el riso De que esto se vaya a otro lado A otro lado Hoy empiezo a pensar un poco más en mí No es lo que me rodea Es donde hace el mar El vacío en mí empieza a desaparecer Y otra vez me pregunto si se ve al espejo el riso De que se ve al espejo el riso De que a su alrededor no cabe nada Si ser el mismo no lo sé Si siento el mismo no lo sé Si siento el mismo no lo sé De que esto se vaya a otro lado A un lado Si se el mismo no lo sé Si siento el mismo no lo sé Si siento el mismo no lo sé Amor no lloró